...de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. 92 segundos 0-1